y bueno mi gente abajo en la descripción tendrá una página donde podrán conseguir muchos diamantes lo único que tienen que hacer es entrar a la página, hacer clic en el enlace que están viendo esperar unos segundos y luego en el enlace que les aparece aquí llenar sus datos, seguir todos los pasos y listo diamantes gratis para ustedes hola que tal amigos como están bitercitos y bitercracks como me les va el día de hoy comenzando con este video y a partir de ahora en adelante quería informarles y recordarles que estaré haciendo directos todos los días en Buya bueno en realidad a partir del 1 de mayo los horarios de los directos los estaré dando en estos días para que no se puedan perder ni uno así que si desean pasarla bien, hacer muchas salas personalizadas jugar con video clasificatoria o duelo de escuadras y llegar heroico los invito a que nos sigan en Buya como Bitter Friends SB así como están viendo en pantalla los links igual los voy a estar dejando aquí abajo en la descripción de este video ahora sí, como acabaron de ver en el título para el video del día de hoy traemos otro video de la serie más apoyada del canal como ya saben Free Fire es nuestro juego favorito pero siempre va a necesitar mejorar en algunos aspectos así que para eso estamos nosotros, para que nos vean, para que nos escuchen así que para el video del día de hoy les traigo un top de 5 cosas que Garena debería hacer en Free Fire ahora sí, para no alargar más esta introducción, por mi parte no se diga más y vamos con la intro ok, una de las cosas más importantes son los trajes ya que con ellos te puedes ver bien facha, bien hermoso, bien pro, un papi chulo y en especial cuando tienes un cubrebocas llamativo y una gorra bien chévere y es que con la combinación perfecta puedes traer a muchas chicas a tus pies ellas rogándote a ti que tú seas su dúo fiel bueno, eso de ahí no es verdad pero no está de más soñar en grande, ¿verdad gente? y bueno, el motivo por el cual toco este tema es porque hay algo que no me gusta en el apartado de inventario o sea en el apartado de ropa y resulta que si nos vamos a nuestra ropa tenemos la opción de gorras como ya deben de saber luego tienen la opción de gafas donde están las máscaras, los cubrebocas y todo eso y luego encontramos la opción de mascarillas o pintura facial más abajito encontramos los pantalones y también encontramos los zapatos y por último, por último, el de los trajes completos el apartado donde están los criminales, los astronautas, los conocidos espaciales y muchas cosas y algo que está mal y que deberían de cambiar es el hecho de que en el apartado de gafas estén también las máscaras y los cubrebocas y es que póngase a pensar gente hoy en día en Free Fire hay tanta ropa que existen infinidades de combinaciones pero el hecho de que estén juntas las gafas, los cubrebocas y las máscaras me parece mal ya que deberían ir en apartados distintos para así poder tener muchas más opciones de combinaciones un ejemplo para que entiendan a lo que me refiero es que es bastante feo el no poder usar gafas y a la vez usar una bufanda o un cubrebocas porque ambas están en el mismo apartado pero si tan solo Garena separara estas prendas de manera correcta hubieran combinaciones demasiado increíbles de ropa les voy a poner este ejemplo porque hice esta edición especialmente para que entiendan a qué me refiero ponernos un cubrebocas, ponernos unas gafas, poder separar las gafas y los cubrebocas sería bastante épico así mismo ocurre con las gafas o el cabello dentro de este apartado tenemos las gorras, el cabello y algunas máscaras de más lo cual sería correcto que separen el cabello con las gorras y así poder usar gorras y cabellos distintos no es tan importante como lo del apartado de gafas pero de igual forma sería una buena idea que separen estas opciones me gustaría saber cuántos aquí están de acuerdo en que Garena separara las gafas, los cubrebocas y las máscaras en Free Fire si están de acuerdo déjenmelo saber en los comentarios porque gente su opinión importa bastante ok ahora pasando a otros temas en Free Fire se habla mucho del tema de entrenamiento ya que como he dicho muchas veces entrenamiento sirve mucho para encontrar amigos para encontrar enemigos también y por supuesto para calentar antes de empezar una buena partida podemos probar armas, podemos probar nuestras agilidades en batalla y mucho más en lo personal cuando yo veo que mis amigos están jugando sin mí y tengo que esperarlos me meto de una a entrenamiento a practicar hasta que me envíen la solicitud de formar un equipo la verdad sería bastante bueno y gracioso el que Free Fire nos permita ingresar al mismo campo de entrenamiento que está nuestro amigo ya que si nos ponemos a pensar bien gente en los campos de entrenamiento entran entre 5 a 10 personas a jugar y bueno en todo el tiempo que están dentro mucha gente se va y a veces hasta solamente quedan 3 o 4 personas en entrenamiento practicando es allí donde Free Fire nos debería dar la misma opción de poder ingresar al mismo campo de entrenamiento donde estén nuestros amigos ya que como el número 1 la sala no estaría llena y por ende si habría espacio para nosotros y como número 2 obviamente estaríamos en la misma región y aparte seríamos amigos del juego o sea sería fácil entrar en entrenamiento donde está tu amigo ahí practicando además sería mucho más divertido, mucho más práctico y mucho más útil el que un amigo pueda entrar a nuestro mismo campo de entrenamiento y por otra parte ya sabemos que podemos entrar 4 personas que estén en nuestra misma escuadra de entrenamiento cosa que se parece pero no es lo mismo a lo que estoy tratando de explicar si imaginan que un amigo de ustedes esté en entrenamiento y de repente ustedes les aparezcan de la nada y lo tumben y ahí si le empiezan a hacer la emotiza de su vida sería la verdad bastante gracioso y se volvería bastante competitivo el hecho de entrar en la misma sala de entrenamiento donde está tu amigo para poder jugar con él y sorprenderlo ahora imagínense lo que hoy en día el oro significa en Free Fire pues si están pensando lo mismo que yo llegaremos a la conclusión de que significa nada debido a la nueva actualización y de la nueva forma de subir de nivel a los personajes al día de hoy el oro dentro del juego solo sirve para nada más y nada menos que girar la look royal de oro mismo y eso que ni aún así, gracias a los tickets de oro royal que nos dan todos los días y a cada rato de verdad que el oro pasó de ser muy necesitado hace años atrás a hoy en día ser absolutamente nada recuerdo perfectamente que hace dos años cuando querías una skin de la oro royal tenías que gastarte como mínimo 300 mil de oro para poder conseguirla y créanme que valía la pena conseguir esas look royal de oro incluso hasta tengo un vídeo de las mejores look royal de oro en Free Fire por supuesto que está muy cerca de llegar al millón si desean vayan a ver este vídeo después de ver este de aquí y así llegamos al millón de una vez por todas mi primer vídeo con un millón de vistas imagínense pero bueno el motivo por el cual yo toco el oro en este tema es porque sería bastante agradable por parte de Garena hacia nosotros la comunidad el que saquen al menos una vez al año un pase elite que cueste oro y es que si nos ponemos a pensar en Free Fire hay tantos pases elites bien feos que da mucha pena gastar diamantes comprándolos es más a veces ni dan ganas de comprarlos pero se ve bastante feo un pase elite vacío en la colección ¿verdad? es por eso que sería muy inteligente por parte de Garena el darnos esta opción de al menos una vez al año permitirnos comprar un pase elite con oro créanme que si Garena le pide a la comunidad llegar a un millón de likes en una publicación en Facebook para poder darnos un pase elite con oro créanme que acá a los pandas le damos hasta 3 millones de likes con tal de que lo hagan un pase elite con oro está al alcance de muchos ya que si es una vez al año los jugadores tendrán oportunidad de poder recolectar todo el oro necesario y bueno ya que se trata de un pase elite que es algo bastante difícil para que puedan hacerlo al menos que cueste un millón de oro el poder comprarlo para no hacerlo tan fácil hacia nosotros y así puedan aceptarlo y es que un millón de oro en un año sí creo que está al alcance de todos ya que hoy en día el oro no se usa ni siquiera para comprar agua dentro del juego y como último para que de verdad Garena lo haga y se motive a hacerlo recordemos que Free Fire a veces tiene pases elites bien feos al menos que los feos los den con oro para que no duden en hacerlo me gustaría que me dejen en los comentarios cuántos pases elites feos conocen y cuántos de esos feos creen que era mejor haberlos comprado con oro y como pregunta del día tenemos a Recangamer que nos comenta ¿Cuál video te gusta más de tu canal? bueno de tantos videos que tengo en mi canal en especial el que más me gustó como quedó es la colaboración con Silocor y Super Recans debido a que para editar ese video le dediqué mucho tiempo y quedó bastante animado y bonito muchos de ustedes quedaron impactados con tremenda colaboración que la verdad terminó siendo muy muy buena y en resumen es uno de mis videos favoritos debido a su epicidad y lo especial que es y ahora si pasamos a hablar de pases elites feos que no deseamos ¿qué tal si pasamos a hablar de cosas que tenemos en nuestras cuentas y tampoco deseamos? especialmente esos trajes repetidos los cuales siempre salen y siempre se repiten y te dan todo el tiempo como por ejemplo estos de vaqueros que siempre se repiten a las cajas ahora la pregunta es ¿qué podemos hacer con todo esto que no deseamos? pues sería bastante inteligente y bastante útil el que exista alguna tienda virtual con la opción de poder intercambiar todo lo que no necesitemos o tengamos repetidos con la opción de que nos den diamantes a cambio pues sería bastante inteligente y bastante útil el que exista alguna tienda virtual con la opción de poder intercambiar todo lo que no necesitemos o tengamos repetidos y así nos den diamantes a cambio no deseamos que sea algo imposible de hacer simplemente una tienda virtual dentro del juego donde hayan precios predeterminados como por ejemplo los trajes legendarios cuesten más y los trajes básicos cuesten menos diamantes a la final podríamos hasta tener diamantes a cambio de cosas que no utilicemos y eso viene bien conozco mucha gente que siempre usa la misma ropa y que no le importa tener trajes siempre usan la misma ropa sería bueno para ellos al intercambiar las cosas que no usan por diamantes y así usar esos diamantes para cosas más importantes como evolucionar sus armas o cosas así me gustaría saber qué piensan al respecto ya que la idea suena bastante bien y no tan difícil de hacer ya que pensándolo bien nos beneficia mucho a nosotros los jugadores de Free Fire te imaginas poder vender todos esos trajes feos que tienes repetidos y que no quieres a cambio de diamantes para poder mejorar tus armas evolutivas créanme que sería una idea excelente 10 de 10 a Free Fire donde hagan eso bueno esto que les traigo a continuación es algo que no es tan necesario ni tampoco cambiaría el juego para bien pero si es algo que me pareció bastante gracioso y a su vez me pareció bastante interesante y es la opción de poder escuchar a nuestros enemigos al finalizar cada ronda imagínense poder escuchar a los del otro equipo en el transcurso de que acaba la partida o en el transcurso de que se cambia de una ronda a otra obviamente se va a escuchar todo tipo de insultos ya que Free Fire es un juego con una comunidad muy tóxica hay que saberlo pero créanme que sería bastante gracioso e interesante el escuchar a nuestros enemigos cada que se acabe la partida o una ronda yo creo que si esto ocurriera sería algo más o menos así con lo que van a escuchar y si mi gente bella estas han sido otras 5 cosas que Garen debería hacer en Free Fire ya saben que si les gustó el vídeo pueden dejar un buen like y por supuesto dejar su comentario ya saben que me gusta leer sus ideas y en caso de tener alguna idea de cosas que Garena debería hacer en Free Fire háganmelo saber en los comentarios porque encantado de la vida en ponerlo en otro top en otro vídeo si eres nuevo pues te invito a que te suscribas un placer haberles traído el contenido del día de hoy así que por mi parte no se diga más y nos vemos en un próximo vídeo adiós y para finalizar vamos con los saludos del día de hoy como primero tenemos un saludo para Tiago Daniel Domínguez un fuerte abrazo crack y muchas gracias por el cariño y el apoyo como siguiente tenemos a Leonardo Rosas un saludo a mi bro y un fuerte abrazo para ti también muchas gracias por estar aquí a continuación un saludo para Jesús Luis Jiménez muchas gracias por siempre ver nuestros vídeos y es un placer traerles este tipo de contenido ahora un saludo para Juan Velasco gracias por siempre dar likes a los vídeos bro eso siempre ayuda y como último un saludo a Luis Martínez y un fuerte abrazo gracias por seguirnos tanto tiempo y por el cariño que nos tienes te queremos mucho